Como me lo vio, las tiré, le puse un palo y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero, Rizita, que ve por las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí, miren el bañador, las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Y tú, había subido la marea y construí la paella. Y la encontré porque se estaba, se estaba la paellera agarrada, entrometía entre las las piedras de chipillones, de tres faros. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera y a ver solamente maillera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua del restaurante! ¡Había subido la marea!